Con R de rudo, con R de rock, rock rudo, lucha libre, máscaras, rock de alto montaje. No sé la de usted, señor Barca, y yo cuando la posté, yo cuando la posté, yo cuando la posté, yo cuando la posté, la cabellera. Y yo a quien aquí el orgullo, más que nada, más que de cualquier máscara, de cualquier cabellera, el orgullo de perder ante miles de personas. Está nerviosa, muchacha, no sale una chinga, no sabe ni lo que habla. Rosy Moreno, aunque seas mi hermana, no voy a perder. Contigo no voy a perder, ni conmigo. No importa quién sea, o con quién me enfrento. Esa es mi familia. Mi vida es la lucha libre. Gracias. Pelea con tu propia familia, eso es tu bien. Pelea con tu propia familia, muchas gracias por ese ofrecimiento. Pelea contra el ser humano, que no quería por eso, pero están unidos por la misma cadena. Un obrero. Muchas gracias por el ofrecimiento, yo sé que estás una gran atleta, con gran experiencia, y formaríamos una gran pareja. Estaría bien, señor, ¿no? Llévatela para tu casa. Por favor, este señor está traumado, por favor, arregle tu asunto conmigo. Eso, arregla tu asunto conmigo y deja a las damas, exacto, deja a las damas conmigo. Bueno, vente, Rosy. Bueno, Rosy, ¿usted qué tiene que decir respecto a lo que le acaba de decir su hermana? Que no va a perder la cabellera ni con usted. Como dice la Lapa, buenos días a todos. Mira, Esther Moreno, tú eres mi hermana y yo te respeto como familia, pero en un enfrentamiento de máscara contra cabellera, yo creo que ahí las familias o los parentescos se quedan a un lado. Yo también estoy dispuesta a pelear mi cabellera, ¿por qué? Porque la trayectoria luchística que yo tengo, ni Lady Apache, ni 20 zapaches, ni nadie que se le parezca, puede con Rosy Moreno. Así es que yo las espero a cada una de ustedes bien preparadas para el Juan de la Barrera, seguros. Porque yo tampoco pienso perderte. De eso sí estoy seguro, porque yo te conozco, usted es una luchadora, no de ahorita, de años. Y yo sí respaldo tus palabras a estas muchachitas. A él de aparte, Rosy Moreno contra Lady Apache y el Dr. Wagner. Y a ver para qué nos sirven. De la noche a la mañana quieren hacer fama con tus costillas, como lo quiere hacer Wagner. Como lo quiere hacer Wagner. Oye, yo volví a esas parejas, ¿para qué quiero, señor? Yo pensé que te iban a apoyar. Yo pensé que se iban a aportar hostales. Señor, yo le ofrezco sexuces con usted en su máscara, con otra máscara contra el Dr. Wagner. Y vamos a ver si viene. A este sábado, señor. Oye, estaría bien, Rosy. A Lady Apache le han pelado infinidad de veces. Jamás ha habido quien nace, no ha nacido nadie para pelarme nunca. Porque estás como Wagner, ¿no? ¿Qué le apuestas? Pues sí, nunca la apuestas, señor. Es como a perder. Si nunca la apuestas. ¡Apuéstala! Señor, yo voy a hacer su seco. Este sábado. Para quitarle la máscara. La experiencia que tú tienes. Unida conmigo. ¿Y la amargura de los dos? No, tres semanas. Ahí lo dejo, Karen Guerra. Señoras, muchísimas gracias. Los esperamos. El Ops y el Juan de la Barrera. Van a ver un verdadero espectáculo de lucha. Yo pensé que eran tus amigas. ¿Por qué están saltadas puntas? Señor promotor. Por favor. Fíjate, ella es la que... Me imagino que ustedes van en contra de ella. Mírala, tranquila. Déjenlas que se maten. Déjenlas. Así. Nomás una cosa. ¿Ustedes son mexicanas? Sí. Bueno. No nos vayan a agarrar, porque sabes que nosotros los mexicanos somos así. Si tú te vas escapando de la olla, le jalamos las patas, en lugar de ayudarla a salir. Mira estas, sus parejas. Ya les hemos conseguido. Por Dios, en la cabeza, que tengo granos. Bueno, ya está el reto aquí puesto. Señor Aledio Apache. ¿Va a ser mi seco? Por supuesto. Muchas gracias, señor Aledio Apache. Poderlo apoyar en esa lucha y usted, seguramente, usted se vaya a dar. Llévese pantalón, porque le voy a patear el bracero si se sube. Llévese pantalón. Se lo juro que si usted se sube el ring, donde está Baga, le voy a patear el bracero. Se lo imagino. ¿Usted no le interesa como yo suba ni las condiciones? Lo que pasa es que trato de cuidar su dignidad como mujer. Imagínate, vengan todas las nargotas allí. Bueno, vaya, súbasele. Súbasele, a ver cómo le va. ¿Usted cree que juega conmigo? ¿Cree que soy su luchadorcito de ahí? ¿De Paco, Paco, Paco? No, esto no sirve para nada. ¿A qué te atienes? Me ha atacado la otra muchas veces. Que me la tape el día que apueste su máscara, ese día. Y ese día que me apueste, yo me voy a parar como tú allí a decir, señor promotor, agradecido por la oportunidad que me dio. Señor promotor, prometo no dejarle mal. Ese día yo voy a estar así como usted, como tontita ahí, diciendo, Paco, 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 Paco. Ah, chingueso. Muy bien, señores. Ya no me lo seco del lado. Yo soy incorrecto. ¿Y qué? Soy incorrecto. Ay, para que nos defiendan, me gana. Ándale, que se pare, a tu martesito, que se pare, que se pare y te defiendan. Ponerle la chinga ahorita que ven ante todos ustedes los. Pues bien, amigos, ya vieron, los ánimos están bien, en su punto. Compañeras, ahí se le encargo, cuando se consita hasta. ¡Cállate un re chingado! ¡Ay! Mi respeto es para tu marido. Ya me callé. Pues bien, ya tenemos el rechazo del lado de Dr. Barner, de Apache. Mi pregunta, mi pregunta es, ¿desas hay una o un chorro aquí en esta empresa? Pura calidad en esta empresa. Pura calidad, ya la veo. Porque entonces, apúrate el contrato de máscara contra máscara con el santo, para yo irme de aquí. No, manche. ¿Ya me quedé con eso? ¿Mujeres como esa? Ni quien duele en su casa. ¿Está casada? ¿Está casada? ¿Qué le importa a usted? ¿Verdad? Bueno, yo lo vine a pedir contigo. Acabas de llegar y ya te quiere decir. ¿Está en la chinga? Dile, chiquita. Te odio el amor, solo un paso. Así que relájate, mi amor. Así es, señores. Igual tú, chiquita. Te odio el amor, solo un pasito. ¿Dónde está el amor? Homosexual me salió el amor. ¡Dalo! Ahora somos homosexual. ¡Dalo! Más quiero que ahí apuntes tu filmita de casorio y verás si soy homosexual o no. Pues, ¿alguna pregunta? Aparte de ustedes, estamos aquí para servirles. Contestar todos sin dudas, por favor. Avancemos. Porque el señor es bla, 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 bla. Y yo corro, corro, corro. ¿Alguna pregunta tiene? El día de ayer, Adolfo, platicabas en un programa de televisión acerca de la paciencia que tienes con el doctor Wagner. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Paciencia. ¿Qué me entiendes? Otra vez. Te reitero. La final es Máscara contra Máscara. Primero vas a ver, vas a ver la rastrada que le voy a dar a este tipo. Ok. Que no se le vaya, vaya al Juan de la Barrera a las ocho y media y vayan y vean, nada más vean cómo me va a dar una rastrada. Ándale, pues, me parezco a la monita esa de la caja de los cerillos que no tiene brazos. Ándale, ahí te espero. Once, mayo once. Juan de la Barrera. A las ocho y media vayan a ver cómo me va a dar una rastrada al señor. Desde aquí tiene miedo. No. ¿Qué vamos? Siguiente, por favor. Tú dime. Yo no te he contestado. Siguiente, por favor. No te he contestado. ¿Cuál es la paciencia, Adolfo? Tú bien sabes que paciencia ya no la hay. Paciencia ya no la hay. Espero que en esta compañía tampoco tengan tanta paciencia de estar arreglando la Plaza de Toros o cualquier arena. Ya, ya. Si esto se va a hacer, que se haga. Y si no, tampoco que los engañen a ustedes. De que sí. De que sí, como siempre, tanto Biden como las empresas, sí se va a hacer, y sí se va a hacer, y sí se va a hacer. Y al último, no se hizo porque corrió o no se hizo por esto o por lo otro. Que no los engañen. Se va a hacer o no se va a hacer. Y así yo también me doy cuenta, si no para yo irme, irme también de esta empresa porque yo no estoy soportando ni a este ni a ella.